Un fuerte aplauso para Younes Chai. Últimamente he visto a gente que se está haciendo pruebas de ADN para ver de dónde son, sabéis esto, ¿no? Que si te han abandonado en un orfanato a lo mejor necesitas saber tus orígenes, pero si eres de Albacete y de tus cuatro apellidos, dos son García. O sea, qué gracia tiene eso. Porque si fuera gratis dices, vale, una mañana tonta me quiero saber de dónde soy, pero es que vale 79 euros. Hay gente pagando 79 euros para saber algo que podrían saber preguntándoselo a su abuela, que está en un geriátrico mirando a una pared blanca. Porque en el fondo a ti te hace ilusión recibir una carta que diga que eres 70% London y 30% Barrio de Salamanca, ¿sabes? Pero de repente la carta pone que eres 70% Teruel, 20% Murcia y 10% Portugal de cuando tu madre se fue de Erasmus o algo, ¿sabes? No tiene gracia. Y luego hay gente que se lo hace para fardar, rollo. Pero mira, yo soy Antonio de Logroño de toda la vida y he descubierto que soy un 4% Negro, ¿sabes? Tío, mi gente ha sufrido mucho, ¿sabes? You know, man, tío. You know, man, this fucking life, man, it's so... One day you are in Africa and another day. And my grandmother always told me, man, you have to be a good man because white people is against you, you know? Here in Logroño, black people. Black people. Que a lo mejor, que a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor el negro de Vox... A estas alturas todo el mundo sabe que en Vox hay negros. Ya hay unos cuantos, en Mallorca hay una, hay muchos. El Pantone los ha acogido, a los negros de Vox. A lo mejor el negro de Vox se hizo estas pruebas y ha descubierto que es un 1% alemán, ¿sabes? Y se agarra el dato. ¡Oh, joder! ¡Puedo ser nazi yo también! ¡Toma! ¡Vamos a jugar, joder! ¡Quiero un puto esclavo! ¡Mi puto hermano! ¡Venga, negro de mierda! ¡Hazle un bocata, negro de mierda! ¡A su hermano! ¡Hazle un bocata! ¡Hazle un bocata! ¡Al que tú ves distinto en las fotos! ¡Que el fotógrafo está hasta los huevos de ponerse a contraluz por su culpa! El negro dice, estoy harto de que me llamen el negro de Vox. ¡Joder, tío! Si eres negro y estás en Vox, destacas un poco, a lo mejor. El morenito de Vox, a lo mejor, no sé. Pues imagínate, el negro de Vox. Tío, pero es como si en los Backstreet Boys hubiera un calvo, ¿sabes? Tío, por muy bien que cantes y por muy bien que bailes, joder, es el calvo de los Backstreet Boys. Y no os parece muy loco que haya tenido que venir un facha de fuera a quitarle trabajo a un facha de aquí. ¡A los buenos! ¡Joder! ¡Con los buenos fachas que hay en España! ¡Ha venido un puto facha de fuera! ¡A quitarle trabajo a uno de aquí! ¡Ostras! Fotos con negritos en África. ¿Qué os parece este tema? Yo estoy a favor de la gente que se hace fotos con negritos en África. Me parece que, bueno, está bien siempre y cuando no solo te hagas una foto. ¡Joder, vete y llévate uno a tu casa, padrina un poco, ¿sabes? Don a una ONG. Tú no puedes ir a África a calentar pasaportes. Tú no puedes ir a un calienta pasaportes. Vas a África a calentar pasaportes. Luego, ¿os acordaos de cuando un negro salvó a un hombre de un incendio? ¿Os acordáis de esa noticia? Un hombre, un negro salvó a un hombre de un incendio. Y al día siguiente, héroe nacional. Una camiseta de Superman le regalaron incluso. Héroe nacional, que de puta madre lo han acogido en la comunidad, pero tú no sabes lo alto que has puesto el listón para la gente que va a venir ahora, ¿sabes? Porque ¿con qué cara vienes tú ahora y montas un locutorio? No, no estás a la altura, tío. A lo mejor... O sea, a lo mejor si en las cabinas se meten inmigrantes y salen superhéroes, ¿sabes? Como Supermantero. Supermantero, te vuela la valla. Supermantero. Supermantero. Imagínate, yo estoy en contra de la valla de Melilla. Creo que una valla de seis metros es demasiado. Creo que tendría que tener una parte de dos metros más, a lo mejor, para los niños, ¿no? Como la valla del Imaginarium. Que puedan venir. Los niños africanos que puedan venir. Que al final son niños que quieren venir aquí y pues ser niños normales. Quieren ser niños youtubers como los vecinos repelentes. Quieren ser un niño youtuber y ya está, africano. Es verdad que a lo mejor hay un porcentaje muy bajo que viene aquí a hacerse un Atlau Akbar Challenge. ¿Sabéis lo que es? Atlau Akbar Challenge. Esto es una idea que escribí hace unos años. Es un challenge de YouTube que consiste que yo voy a una plaza con una mochila y mi hermano me está grabando. Y suelto la mochila y digo, al lado al bar. Y el policía que está ahí me da un disparo en la cabeza. Eso yo lo he escrito en el guión. Está escrito. Y mi hermano graba el cadáver y arriba edita y pone, nomino a. Y que gire la rueda. Hostia, hay argumentos racistas que se contradicen. A mí el racismo me hace mucha gracia. Me hace mucha gracia hablar de esto. A veces estoy en el coche con un amigo y veo en un bar que hay mesas con moros y me dice, mira estos moros que vienen aquí a no hacer nada. Y de repente ve que hay un locutorio en la acera de enfrente y me dice, mira ese que viene aquí a robar trabajo, ¿sabes? Y se trae su negocio aquí que no es nada español ni nada en un locutorio, ¿sabes? Porque tú a un moro que viene no puedes pedirle que te abra una boutique del jamón el tercer día. Tienes que esperarte, a lo mejor su hijo dirá, me juego la vida y como jamón. A ver qué pasa. A ver si me cae un rayo o no. Me la juego. Son argumentos que se contradicen. Yo prefiero ir a comprarle el pan al Mustafa del locutorio que al Bartolomé panadero del barrio. Que cada vez que entro me mira como si le fuera a robar las baguettes o algo, ¿sabes? Entro y el tío me mira en plan, joder, ya está el puto moro este. Voy a espolvorear sobrasada encima del pan. A ver si llega a su casa y explota el puto moro. Los moros explotan con la sobrasada. Solo sale todo el mundo. No conozco a Mustafa. Me he inventado el nombre. No conozco a todos los moros de España. Ese grupo de WhatsApp no existe. Si en algún momento de mi vida yo me radicalizo y estoy bajando una calle con una furgoneta y veo a Mustafa, ¡lo atropello! Me cargo a Mustafa. En el terrorismo, igualdad también. No hay fuego amigo. No hay fuego amigo en el terrorismo. Hay muchas veces, hay algunos cómicos que me han dicho Yunes, tío, tienes que hablar de otras cosas, tienes que dejar de hablar de moros, te vas a encasillar. ¿Encasillarme en qué? ¿En ser moro me voy a encasillar? Joder, no sabía que era algo de lo que se pudiera salir. Si lo llego a saber, me ahorro un montón de bullying, ¿sabes? Toda mi vida en plan, me vienen a pegar. No, tranquilo, tío, son los años moritos. Se pasará, voy a ser sudaca, te lo prometo. Voy a ser sudaca, lo siento mucho. Me hace mucha ilusión que aparezcan nuevas caras en la comedia y gente que está empezando que... Estos son putos moros, también putas moras. Me gusta que venga esa gente a hablar de sus mierdas y de otras cosas también, joder. Y ojalá algún día llegue Movistar y diga, vamos a hacer un programa solo de moros. Como las que faltaban, pero solo de moros graciosos. Ojo, ya tengo el nombre. Los que saltaban. Muchas gracias, Fitnik. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!